Música Saludamos a todos los trabajadores, especialmente los que hacemos vida en la Casa de los Trabajadores, Carlos Mar Cutén. Esto significa que es un compromiso, no hay que esperar el primero de mayo para acordarnos que tenemos que luchar. El histórico primero de mayo, reivindicando a la clase obrera, a la clase a la que pertenecemos, la lucha histórica es la burguesía contra nosotros y aquí estamos en la calle, dispuestos a retomar la calle y a revivir el espíritu de Chávez, el espíritu de Otayza y el espíritu de todos los caídos aquí en las calles, El Pueblo Movilizado. Música Los trabajadores tienen que dejar a un lado la lucha reivindicativa y la lucha economicista para hacer la lucha política que es el frente fundamental de participación de todos los trabajadores en la revolución. Tienen que dejar a un lado esto e incorporarse en la lucha porque esta revolución camine rumbo al socialismo. Que vivan los obreros, caramba del mundo entero Música 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 Música